Las pinturas más famosas de Paul Gauguin. En este vídeo veremos las obras más famosas de Gauguin, el artista francés del movimiento del postimpresionismo más famoso de toda la historia del arte. Bodegón con tres cachorros. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1888. No es adorable. Tres preciosos cachorritos bebiendo de una cazuela. Pero qué extraño bodegón. Sobre una mesa con un mantel blanco de difusos motivos vegetales, vemos a los tres perritos, tres copas azules con tres manzanas y varias frutas. Es evidente que conociendo al simbolista Gauguin, el número tres debe tener algún significado importante. También es muy rara la perspectiva que utiliza. Los objetos se ven casi en vertical, apiñados unos sobre otros, sin profundidad. ¿Estamos viendo la mesa desde arriba? No, las copas están representadas frontalmente. Es una perspectiva imposible, casi parece tambalearse todo hasta el punto de derrumbarse. Además las proporciones son muy raras. Gauguin evita los efectos ilusorios. Lo que quiere es que todo en conjunto sea un ornamento, un pintura, como sus adorados grabados japoneses. No quiere pintar la realidad. Quiere pintar la pintura, de ahí esa extraña firmeza y monumentalidad y la insólita composición. La realidad no tiene esos colores ni esas siluetas negras alrededor de los objetos. También es posible que el pintor, que le pegaba al láudano y la morfina, viera así las cosas. Sea como sea, Paul Gauguin es a día de hoy el pintor más caro de la historia, junto a sus colegas post-impresionistas. Visión tras el sermón. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1888. También llamado La lucha de Jacob con el ángel es una de las primeras obras simbolistas de Gauguin en plena etapa bretona. Según el propio artista, pretende plasmar la simplicidad rústica y supersticiosa de la Bretaña francesa de la época. El pintor ya había comprendido que el objetivo del arte ya no es copiar la realidad. Ahora debe plasmarla para que el espectador vea el mundo a través de sus ojos. En primer plano, mujeres con vestido tradicional están rezando. Al fondo, la visión de las devotas tras el sermón, Jacob practicando wrestling con el ángel. Gauguin se carga la perspectiva tradicional y utiliza colores puros. Todo ello da un efecto de figuras planas, que además tienen los contornos delimitados. Era lo que en la época se llamó cloisonisme, muy de moda entre los jóvenes pintores del post-impresionismo y repugnante para los viejos, como suele pasar. Gauguin se inspiró en un dibujo de un luchador de sumo de Hokusai. La influencia de la estampa japonesa se ve también en el manzano que separa diagonalmente las dos escenas. El cuadro fue pintado para una iglesia de la zona, pero el párroco la rechazó. Café nocturno, Arles. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1888. En 1888 Gauguin se instala en casa de su amigo Van Gogh en la Provenza. No hay ni que decir que además de pintar compulsivamente, se pasaban la noche en el bar de Arles, un tugurio frecuentado por vagabundos, borrachos de la calle. Van Gogh ya lo había pintado a su manera, pero aquí Gauguin prefiere retratar en primer plano a la arlesiana Madame. Ginox y tras ella, entre el humo del tabaco, pintar la mesa de billar y algunos personajes que nos suenan de las pinturas de Van Gogh. Delante de la Ginox, el artista pinta un sencillo bodegón sobre una mesa de mármol, con un sifón, una copa y un platito con dos terrones de azúcar. Como sabemos, la convivencia entre los dos postimpresionistas terminó con Van Gogh sin oreja y obsesionado con la pose de esta, mujer en el cuadro de Gauguin, hasta el punto de pintarla varias veces con la mano en la mejilla y esa enigmática sonrisa. Los cerdos. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1888. Una mujer con la espalda al aire libre. El calor debe ser insoportable tras la dura jornada de trabajo pues se quita la parte superior del vestido, dejando ver la blancura de su piel. Solo en su nuca y en sus brazos se denota un moreno obrero que clarifica su estatus social. Y mientras la granjera descansa su pecho sobre la frescura de leno dejando la espalda descubierta, a su alrededor parece que hay unos cerdos anaranjados correteando. No sabemos qué nos quiere decir Gauguin exactamente con esta enigmática obra, pero hay que reconocer en ella cierto erotismo rural, ciertas connotaciones seguramente magnificadas por el calor. Quizás Gauguin quería simbolizar en el cuadro las ideas sobre libertad que él sin duda practicaba. El artista pintó esta obra durante su estancia en Arles con su colega Van Gogh, donde siguió buscando esa arcadia primitiva en la que el ser humano podía ser completamente libre. Sabemos que no funcionó. Ni en la Bretaña, ni en la Martinica, ni en la Provenza Arlesiana, ni probablemente en Tahití donde moriría. Cristo en el monte de los olivos. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1889. En su etapa de la Bretaña, el postimpresionista Gauguin se siente solo entre los demás pintores. Un marciano haciendo un arte que nadie aprecia ni comprende. Por eso quizás quiso representar a Cristo en el huerto de los olivos, identificándose con su soledad y la responsabilidad que supone cambiar el mundo cuando nadie parece entenderlo. ¿Qué estás haciendo? Esta nada humilde identificación lo engloba claramente con el simbolismo. Pero en esos años lo que hacía Gauguin era todavía una cosa inexplicable, extraña, nueva. Pintura marciana. Cristo es pelirrojo. Gauguin acababa de regresar de sus desastrosas vacaciones en Arles con Van Gogh y quizás quiso plasmar algo de su amigo marciano, aunque las facciones son claramente las de su autorretrato. El artista sitúa a Jesucristo descentrado en la esquina izquierda del lienzo, sugiriendo un deseo de evasión, de escape. El propio Gauguin escaparía a la Polinesia francesa, donde fallecería enfermo de sífilis, alcoholizado y cansado de luchar con la incomprensión de la gente. Hoy en día sus cuadros son los más cotizados del caprichoso mundo del arte. Retrato de Jacob Meyer de Hahn. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1889. Este asombroso retrato muestra a uno de los amigos más cercanos de Gauguin, el también artista holandés Jacob Meyer de Hahn, que por aquel entonces se había marchado a la Bretaña a estar en el club de fans de Gauguin, la escuela de Pontaven, germen del posterior simbolismo. El cuadro está dividido por una marcada diagonal que separa dos mundos, dos géneros, el retrato y la naturaleza muerta, género este último que cultivó especialmente el retratado por lo que puede considerarse una parte del retrato, en sí misma. En la parte superior Jacob es retratado en la pose de un pensador que mira hacia nosotros, con ese pelo y bigote rojo neerlandés. En la parte inferior, sobre la mesa junto con unas frutas, aparecen dos libros que pretenden retratar un poco más al retratado. Como sabemos, la obra de Milton protagonizada por Satanás nos habla de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén por comer del fruto prohibido y de ahí quizás se asocie el plato de frutas que vemos sobre la mesa. Un plato, por cierto, que parece que va a derramar su contenido de un momento a otro. El personaje central de Carlyle se llama Diógenes, en honor al filósofo griego que buscó con su farol a un hombre honesto. Y no es casualidad que veamos sobre la mesa esa lámpara que ilumina al propio retratado. Cristo amarillo. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1889. Gauguin pintó en 1889 el Cristo amarillo, cuya venta, entre otras, le sería muy necesaria para costearse su futuro viaje a Tahití. Un poco antes, ya había dejado de compartir fraternidad artística y violencias varias con Vincent van Gogh, son momentos inflexión en los que se va despidiendo del mundo occidental desde Bretaña. Estas tierras humildes han subyugado a Paul, aquí, en Pont Haven encuentra todo lo que su París natal, ahora profundamente aburguesado, una vez tuvo y perdió la ausencia de pretensiones, la sencillez del arte popular y las hondas manifestaciones folclóricas. Lo religioso es marginal en la obra del pintor, aunque sus pocos ejemplos son grandiosos. En este caso va a lo seguro, nada de innovaciones. Un calvario ortodoxo con su crucificado y sus tres marías, o no tan clásico. Quizá la escena refleja una visión fruto de la fe extrema de las campesinas, las cuales han sido elegidas para ser testigas de la epifanía del crucificado, ellas, y el aldeano que corre despavorido del lugar saltando una valla, o muy al contrario. El buen hombre se acerca curioso a toda prisa al espectáculo que ha visto desde la lejanía. El bíblico Monte Golgota es descontextualizado en favor de una campiña de orografía y arboleda sintética. La estampa en conjunto resuma solemnidad y devoción. Compositivamente la cruz centra y divide el lienzo, encuadrando opresivamente el mástil horizontal la parte superior de la escena, recortando a las devotas a modo fotográfico. En cuanto a la paleta, poco le importa a Gauguin los colores que la realidad ofrece. Es la autocracia del color, plano y vibrante, desparramándose en grandes manchas tan concienzudamente perfiladas que se diría que el pintor teme fugas. Cloisonismo. El rostro de Cristo es una larga máscara africana, mientras que los de las bretonas economizan en rasgos fisonómicos. Vemos trastocada la perspectiva de las casas y no se percibe profundidad en el paisaje. Con total negligencia se han abolido los muchos logros del pasado, buscando un nuevo lenguaje. Agua misteriosa. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1893. Si a mediados del siglo XIX, artistas e intelectuales se sintieron atraídos por el exotismo de las civilizaciones orientales, a finales de siglo esa mirada sobre lo lejano y distinto culminará en la atracción por lo remoto y salvaje. Lugares lejanos, donde la influencia del mundo moderno e industrializado todavía no hubiese cristalizado y donde aún habitase. El hombre natural del que hablaba Rousseau. En este viaje hacia lo natural y primigenio nos encontramos con Gauguin y su pasión por Tahití. Me marcho a fin de tener paz y tranquilidad, de librarme de la influencia de la civilización. Sumergirme en la naturaleza virgen, no ver más que salvajes, vivir su vida. Y tras dos duros meses de travesía, llegó a Papiata, la principal localidad de la isla de Tahití. A su encuentro no acudieron tahitianas con danzas y cánticos sugerentes. Habían sido prohibidos por lascivos y sus pareos sustituidos por el decente vestido misionero. Todo dentro del recato y decoro impuestos por los colonos, católicos franceses. Tahití, primero protectorado, fue declarada colonia francesa en 1880. De modo que lo que encontró Gauguin fue el cruel espectro del hombre salvaje colonizado. Decepcionado y desolado por el sometimiento de la cultura maorí a la civilización occidental, emprende camino hacia las zonas más vírgenes en busca de un modo de vida tradicional y en armonía con la naturaleza. Se adentra en las escarpadas y abruptas montañas por donde el agua se abre camino con insistencia milenaria. Lugares casi sagrados donde habitan los temidos espíritus Tupapau. Gauguin relata cómo de la espesura vegetal surge un hombre que bebe, se zambulle en un arroyo y con el movimiento inquieto de un antílope regresa a la espesura, mientras él lo observa escondido. Gauguin copia la escena y emplea áreas de color que intensifican esa vegetación tropical. Un uso del color que cada vez adquiere más protagonismo y aunque aún está al servicio de la representación inicia. Un camino hacia la autonomía expresiva, influencia que tendrá continuidad en artistas como Matisse o Picasso y en movimientos como el faubismo y el expresionismo. El hijo de Dios. Obra de arte de Paul Gauguin del año 1896. Harto de occidente, Gauguin se va por segunda vez a Tahití, donde encuentra su propio paraíso en la tierra. Ahí pintó su obras más sorprendentes. Incluso se permitió representar la natividad como si la Sagrada Familia fuese una familia de indígenas de la Polinesia francesa. No era la primera vez que Gauguin, que había recibido una educación religiosa, ofrecía una reinterpretación radical e iconoclasta de una escena de la Biblia. Años antes había pintado en Bretaña su extraordinaria visión tras el sermón, inspirada en la lucha de Jacob con el ángel. O su Cristo en el Monte de los Olivos, donde incluso se permite autorretratarse como Jesucristo. Un Belén Polinesio donde no faltan la mula y el buey al fondo y una Virgen María rendida tras el parto que descansa sobre la cama con un pareo. Tanto ella como el niño tienen un halo alrededor de su cabeza como única referencia a lo sagrado de este momento trascendental. Gauguin utiliza el colorido típico de esta etapa, donde opta por usar un cromatismo no representativo, inspirado en el arte primitivo y las estampas japonesas. Este alejamiento del realismo impresionista inició un nuevo tipo de arte, de enorme influencia para las vanguardias que estaban a la vuelta de la esquina. Noche de Navidad. Obra de arte de Paul Gauguin de 1898. Es invierno en la Bretaña. Atardece. Las cabañas están cubiertas de nieve. Sólo el campanario de Pontaven sobresale y unas mujeres acompañan a los bueyes en esta extraña y melancólica procesión navideña que da un aire enigmático a la pintura al óleo. En un santuario se representa la natividad de Jesucristo y parece que las mujeres van a adorar al niño, como hicieron hace más de 2.000 años en Palestina. Todo el cuadro resuma primitivismo. Un estilo esquemático y simbolista que el pintor adereza con su habitual libertad cromática. Una mañana de 1903, el vecino del artista, Tioca, lo encontró muerto a las 11 de la mañana en su cabaña de los Mares del Sur, confirmando el hecho al practicar una tradición de las marquesas en la que se muerde la cabeza de alguien para intentar revivirlo. Al lado de su cama estaba un caballete con este cuadro y una botella de láudano, lo cual ha generado especulaciones de que fue víctima de una sobredosis. Quizás el pintor, sintiendo su final y añorado su tierra natal en su retiro de la Polinesia, lo puso en su caballete para contemplarlo en su agonía. Quizás el sofocante calor de la fiebre le hizo recordar la refrescante nieve del invierno bretón y en un ataque de morriña decidió rememorar las fiestas navideñas de su tierra con esos colores fríos. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video. ¡Gracias!